Su nombre es sinónimo de fuerza, coraje y pasión. Desde muy niña vivió y sintió la música de una forma especial. Transmitida por su padre, con quien compartía escenario en muchas ocasiones. Ella es Irinea, la artista que hace de la música mexicana todo un arte. La descripción de lo que yo siento cuando subo a un escenario es algo que no lo puedo definir. Es una mezcla de sensaciones y de emociones que le hago llegar con mucho cariño a todo mi público. Con trabajo, confianza y mucha dedicación se ha ganado el corazón de todos los canarios. Irinea sorprende por su forma de transmitir y cantar cada canción que interpreta. Y así nos haces a las dos un gran favor. Tú no me llames, no me busques, no hace falta. Allá es a quien tú debes dar y le amor, con lo que tú ves yo contigo a mí me basta. El aroma y sabor de México llega al escenario de Viva la Fiesta con una de las voces más prodigiosas de Canarias. ¡Viva la Fiesta con una de las voces más prodigiosas de Canarias! Y otras noches, caricias y besos, y otras noches peleando contigo, unas veces tu máximo amor, y otras veces tu peor enemiga. Y de veras te quiero decir, ya no encuentro la puerta contigo, y a tu gusto lo voy a dejar, si te vas o te quedas conmigo. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas si al final me olvidas, y esta vez no te voy a rogar. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas si al final me olvidas, ay me aviento a perder o a ganar. Y hoy lo apuesto todo por sentimiento, nomás chamaquito. Yo no entiendo tu modo de amarme, y tratando de entenderme desvelo. Unas veces pareces un sol, y otras veces tan frío como el hielo, y hasta a veces me pongo a pensar, que es por otra y me lleno de celos. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas si al final me olvidas, y esta vez no te voy a rogar. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas si al final me olvidas, ay me aviento a perder o a ganar.